La madre había dejado el coche aparcado en doble fila mientras hacía unas compras. Pero cuando sale se lleva el susto de su vida. Ni su hijo de 6 años ni su vehículo estaban donde los había dejado. Un hombre se llevó el coche. Le había dicho al menor que lo iba a mover porque su madre lo había aparcado mal. Otra clienta le avisó que un coche azul se lo había llevado a un hombre con el niño dentro. Dice, hay que ver lo malamente que ha dejado tu madre el coche. Tres kilómetros después el ladrón decide entrar a una gasolinera y le dice al pequeño que vaya por una botella de agua. El niño obedece y el hombre se marcha. Al estar solo pues ya me doy cuenta de que algo pasa. Entonces le hice una serie de preguntas y automáticamente pues llamé por teléfono a la policía local. El pequeño estaba tranquilo y no, vamos, sin llorar ni tranquilo, como si no pasara nada. Creo que no se dio cuenta. Enseguida acude una patrulla de la Guardia Civil con la madre que por fin respira tranquila. El hombre fue detenido dos días más tarde en la localidad gaditana de Prado del Rey. Está investigado por los delitos de detención ilegal, hurto de un vehículo a motor y delito contra la seguridad vial. La Fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión y hoy ha sido puesto en libertad, pero deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes.